Los menores del señor andan afuera sumando, andan sembrando el terror Son dos jóvenes muchachos en sus carros deportivos Artillados los verán, la seguridad que tienen al lado del Sim que están Cuentan con toda su gente para armar y desarmar, controlando a Matamoros la tierra de su papá Aquí somos la alfeyiza y tienen que respetar, son los que mandan aquí Y esta cumbia es pa' bailarla Por donde quiera que voy, me siguen tres, cuatro carros Solo nunca hay de venir, conmigo viene mi hermano Cárdenas el apellido Y eso resalta de más Me hace hey Lamborghini en la URUS me verán Destapando una botella de champaña pa' festejar a la dos Miran a Robert pendiente de lo que acá y aparatos Ahí tenemos para irnos a rutear Por todita la ciudad Y aquí manda la alfeyiza Ya les entré y les salí Los billetes salen sobrando Ya vieron quien manda aquí Y como los dos llegaron Los boludos desde arriba Nos querían localizarse Bajo un operativo Fueron por mi mi carnal Un domingo en la mañana Nos lo dejaron capturar Directo pa'l altiplano Máxima seguridad Ya vieron que el apellido Se tiene que respetar Pues así tiene que ser Y acá andamos festejando Dicen que hay arena Por donde patrullo Soy el jefe Toño Y acá andamos festejar a la operativa De un grupo ranger De mi papá Estudio al cien Y por mi familia Y yo veré Porque soy Toño Y así es Soy el jefe de Lexus Del cartel Cuento con apoyo Pa' deshacer Tengo camionetas Duracell Hombres artillados Ahí se ven Ahí se ven Ahí se ven Ánimo DJ Shura DJ Shura Despuésito de un día de trabajo Ya me toca descanso Me voy a relajar Porque vengo bajando Yo de Houston Voy a agarrar mi charger Para llanta quemar Se retene el modelo que manejo Y ando bien contento Yo me voy a mamar Pues ya puedo Me hice en el penano Y me jalo para el santo Boteas de esta par Y llegando le marco a mi racita Que se arrimben Porque los quiero ahorita Ya tenemos la mesa reservada Como reyes A que no se limitan Y llegando le marco a mi racita Que se arrimben Porque los quiero ahorita Ya tenemos la mesa reservada Como reyes A que no se limitan Tengo al signo Pa' cualquier atención Se le ve llegando al Kevin Y el fresón que nunca falta Y detrás viene el Junior Con el Moy Bailando llega el Arturo Y el a lo que no falla Amanezco hasta que el otro lo cierren Y cuando me levanto Pa' la duda curarla Con apodo al pájaro Le marco Que jale al Javier Silla Pa' echar unas heladas Porte fino Y el que me levanto a la línea Y luego pegué Ahí tengo unas levitas Buena gente Que piense en lo contrario Tengo lo que he ganado Me la pela la envidia Pa' los que me conocen Soy Fernando Y el Penano Apodado en la racita Pa' apreciar Le damos un rato a Perla Zona X Hasta que se haga de día Y un saludo pa' mi compa Begonio Mi familia Como a todos los Y como no Y como no Y ahí quedó En la cundia del Penano El Javier Saldivar El que pegó a Chiquitibu En la Bimbomba Aquí traigo mi radio Mi pistolón Siempre bien trucha Para la acción Cuido en la plaza Con mi cincuentón Siempre a la orden Con el patrón Aquí traigo balas Para el traidor Aquí en la maña Soy el terror Agradecido Estoy con el señor Yo soy el diablo Aquí en mi labore La hierba mala Nunca se muere Todos de negro Aquí no se pierden Sé que la envidia A mí no me quiere Una veladora Pa' mal verte Tierra de nadie Tierra mal Tierra maldita Me protege Sanjudita Y de este puesto Nadie me quita Me persino Con mi virgencita Me mata moros Tierra querida En este jale Ya no hay salida Siempre a la orden Lo que el jefe pida Es la quita Es la quita la que siempre Me cuida No dejo huella Y ningún testigo Desde morrillo Me gusta el peligro Lo que yo quiero Siempre consigo A los enemigos Yo me lo chingo Camuflajeado Parezco guacho Traigo bien pila Todos los muchachos Siempre doy frente Nunca me agacho Todos armados De fiesta en el rancho Siempre pajada Traigo mi fusca Los verdes Sé que por ahí Me buscan Traigo 50 Y también bazooka Cuando peleamos Nunca nos tumban No me pa' que guache ¿Qué onda? Con el de ahí Somos la santa carnal Ecomano Ecomano Tenemos un reporte De 3, 28 Con 37, 59 Lima Para 10 Para 10 Tenemos 8 nueves En el 28 O no más Oye Ya sabes quién El flaco Flaco Compa El macabélico El macabélico El de ahí El de ahí El macabélico El de ahí El de la pantera Cuando salimos a la calle Bien equipados en caravana Se ve el ristro Puro blindado En los tonos y escarés Sonando al de tamboriki Modo chiski boy Traigo un duro mancha Doble Laminaje guacha De bandido Y fresh La facha Dele Abran De gacha Ya me dijo el del mando Que lo repagara Tengo luz verde Para jalar Una blindada Por entre la lumbre Nos miraron Tirando bala Y si me toca Pues a Chile Ya me tocó Me firmen la clave Que tengo pa' defenderme Muchachos Se los coche listos Para responder Al tiro Porque el diablo Se les puede aparecer Un viaje 7 plus Pa' que no se pueda romper Me he ganado Mi puesto en fila Aquí voy con mi escolta La buena buena Pero si me prendo Aquí se topan De protección la corta Y un recargo Le rezo a mis padrinos Cuando en la guerra Les salgo Que cuidan estos vatos Saben cuánto valgo Les hago una humadera Pa' estoy difumando Hace pilas desde arriba Los vigilo Traigo drones y mi gente Que no duermen bien activos En terreno de bandidos Crecimos dándole flama No sé de mi destino Pero el dinero me llama Salgo a ti A dormir listo Pa' trabajar En novedades Quieres Ahí van a girar Ponte placa y su chaleco Mis muchachos siempre traen Lobotipos Chicos Pero de mañana Motorola está al espejo Y eso no me faltará Ni una sierra plaqueada La que viene a casa Ando manejando Y escuchando música Pásame el gallito Que quiero quemar Con las cumbias El como no El como no No tengo en la cajuela Tapaditos Y en las manos Le van los hinchos Ahí se la pelan Alguien tamana Te hiciste que ponchen esos marinos Ya no quiero batallar Yo soy el palguino El que ordina Y aquí manda Lo que viene de aquel sitio Si me endemonio Con un terrorcito Me tiran las peras Y que se miren Tócalo Y que malo Me gusta que griten de frente Aquí caigo a mi gente Con pura gasolina Deliquezarme en caliente Tocan la minada Es puro modelo reciente Si le tiran barretas Son sedentos DJ Sura DJ Sura Soy yo güey Les presento Bien belico Siempre voy Siempre voy En fila de un convoy Viene puro cuas conmigo No traigo mamadas Traigo a puro colmillo Bien belico Siempre voy Siempre voy En fila de un convoy Viene puro cuas conmigo No traigo mamadas Traigo a puro colmillo Bien belico Siempre voy Siempre voy Con la bandera en el hombro de mi brazo El uniforme que yo porto está albercazo Vengo del río, fui a dejarles el encargo Los mando por balas expansivas del gabacho Si todavía paso por mi guarzo Mis soldados pa' la guerra puro raso Me traje mi herramienta por si se ocupa a ser cacho Hasta mi cocinero ese me aparta mis pedazos Por eso ahora me paso Por favor, la escolta que yo traigo eran los del gobernador Por eso le digo cabo y él me dice sí señor Si el vato me presta el cinche yo le presto el tenedor Me enseñó lo que sabía y lo dejé de entrenador Ese los hace bailar cuando trae su encendedor Uno que otro policía que viene de desertor A los que está en boina de gafes los mando con silenciador La opción es el calor Como el que hace yo siempre ando velicón Con mi pinche laminaje y él anda en su rubicón Pero no creo que se baje va escuchando al macabélico Y ahí ve al flaco puro voltaje Y en eléctrico mi apaja de fondo Las peloteras no se dejan de escuchar Arriba todo Tamaulipas vivo desde mi ciudad Pa' los raperos valientes que no los dejan soñar Valientes los padeones ya están llenos Que en paz descansen los caídos Derrativa ya nos vemos Estaba por ustedes pinches vatos ya ni duermo Me la paso componiendo pura cumbia del infierno La hace rojo como Star War Con ese lesatino no lo traigo pa' escamar Yo no tengo puntería pero siempre te iba a dar Y desde adentro del blindado nomás miro como caen Vas conmigo todo fine Fine Las letras de mi cartela, mis trocas, les pongo el sign A veces andé en la gris, le puse la particular O si no andé en mi deportivo, GTA, Rockstar Me la quita les da ray Bye Y aquí salgo en una pinta que manché con un spray No estoy en mi territorio, me metí por un jacal Pero me traje el blindado y este wey también le caí Bien delito, siempre voy Siempre voy Con mis patitas de cabra Hacen menos wey El comando exclusivo Con el yair Y el flaco Un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Amor rey El maravillico Me volareo Con amor Y matamoros Tamaulipas Es que la tienes que guardar Fue el record Uno de los ¿Va no se ve? Viste 24 Yo no Viste remix a la verga Oye, 5-7 Es de las instrumentales malas Soy por mares Con un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Así mero Poniendo Hasta Maulipas Donde debe Con un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Con todo respeto Nunca tengo de olvidar 5-7 en los controles Ánimo